Yo estoy aquí en un lugar hermoso donde lo que están haciendo es conservando, conservando la naturaleza. Ustedes pueden ver ese ambiente bello, 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 no tengo palabras para decirles, pero yo sé que creen en mí, porque soy una mujer que yo estaba haciendo mis videos a través de estos tres años. Este video tiene un sentimiento especial, un sentimiento de amor, un sentimiento de agradecimiento al aire que respiro, a la frescura, a la belleza escénica, a ver tanta gente trabajando. Si ustedes dieran lo que mis ojos están viendo, yo estoy aquí en un rinconcito y estoy viendo elaborando cientos, 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 trescientas personas, elaborando, construyendo una belleza natural. Ellos no están destruyendo el bosque, están dando una belleza escénica. Están trabajando con las piedras, miren, las piedras. Estas son útiles porque hacemos senderos de camino de una manera que se enriquece el alma. Porque esa era la idea. Si nosotros los seres humanos trabajáramos con amor, eso necesita en tu entorno, gente, socios que te ayuden a echar a andar proyectos sociales, ambientales. ¿Por qué es socioambiental este proyecto? ¿Por qué socioambiental? Porque estás generando empleo, estás atrayendo al turista, te estás dejando un legado hermoso en la vida, estás trabajando. Yo, yo ahorita estoy admirada. Ya tengo días, me he podido conocer a los propietarios y en su momento será. Y si no me conocen, y si no los llevo a conocer, yo quiero dejarles de regalo este video. Y soy una mujer preocupada por la naturaleza, por la flora y la fauna. Este, si, de mi parte creo que este video pueda que lo vean en un año, años y años, quizás cuando yo ya no esté en esta vida. Sus descendientes, las personas que vienen debajo de ellos, los niños, los familiares. Qué honrada me siento haber estado en este lugar. Qué orgullosa, qué feliz. Si me llevo a morir en Nicaragua, a mí siento que no hizo falta nada por lo que yo conociera. Nicaragua es un país hermoso, un país lleno de gente de calidad, gente trabajadora con ganas de salir adelante. Esto sí es desarrollarse, esto sí es trabajar, están generando empleo, están conservando el clima, en la zona del crucero. De por sí es bellísimo cuando yo entro en las mañanitas. Es algo bellísimo, así que yo tengo, bueno, tampoco, no, sí estoy impactada, pero yo he conocido lugares bellos, bellos de Nicaragua. Creo que me he enfrascado, no tuve la oportunidad de nunca salir del país, pero porque no hay necesidad. Yo aquí lo tengo todo. He conocido zonas bellísimas del occidente. Hablan mucho que el occidente, que la zona seca, que mucho calor, no. Los lugares más bellos, el turismo también se está realizando en el occidente. En el norte, ni que se diga, en el norte hay lugares y reservas bellísimas. Este, muy en la costa atlántica. Pero aquí en el crucero, lo increíble es que nadie se imagina, si todo el mundo ve pasar por la carretera, la neblina, y que ya se fue acabando aquel frío, pero no, aquí adentro, dentro, unos dos kilómetros hacia adentro, este, ellos han aprovechado este lugar, este espacio, para darle vida, para, para, quizás para cumplir sueños de, eh, como empresario, como inversionista, como ambientalista, como arquitecta, la, este, esto tiene que ver mucho con una persona que tiene una visión linda en cuanto al justo de trabajar. Ella, eh, desde que yo vengo entrando desde el portón, no hay un lugar donde yo no quede admirada. Y yo le pido al Señor que estas personas tengan fuerza y continúen, continúen y continúen para los que vienen. Porque yo tuve la oportunidad de conocer Salvanera, yo era una niña, y una mujer también, cuando salí de la universidad, ella lo veía, Salvanera era bello. Y en Salvanera no es lo mismo. Se acabaron, quizás, los dueños que tenían este amor, este, el desnudo, y el cambio climático afectó mucho. Pero yo siento que últimamente ha decaído mucho Salvanera. Entonces, yo tengo mucho que contarle a la vida, mucho que contarle a los ingenieros agrónomos, ambientalistas, forestales, ecólogos, eh, ingenieros en sanidad vegetal, videotecnia, zootecnia, este, los ingenieros, yo lo decía en un video anterior, tienen que tener vocación. Aquí no vengan buscando trabajo con el afán de enriquecerse. No. Mi lema es dejar huellas en la vida. Dejar huellas por donde caminas, por donde veniste de esta vida. Yo tengo tres años trayectando mi vida, como si hubiera el último día de mi vida. Yo esto lo toco porque estoy dándole gracias al Señor hoy, que estoy yo aquí, en un lugar, en un ambiente puro, respirando aire puro, una naturaleza, respirando dióxido de carbono. Yo hoy mi cerebro, mi mente va limpia, voy a continuar con mi vida, voy a seguir regalando mensajes positivos a la vida, continuaré siendo la misma María José. Entonces, yo quiero mandarles a todos un abrazo. Quiero decirles que cada día me siento más fuerte, más segura para seguir dejándote más videos donde yo me siento sumamente feliz. Esto para mí ha sido un regalo de Dios. Esto para mí ha sido una bendición poderles transmitir y enviar este video límite a todo el canal de Dios. Gracias por ver el video.